Estamos aprovechando, haciendo, ya ordenando, organizando todo muy bien con mi pequeña hija Salomé. Ella se encarga de atender la cama y yo de barrer y de hacer otras cositas más. Como pueden observar, al principio les noté cómo estaban empastando, ¿no? Ahora ya está todo empastadito el cuarto y así es como quedó. Divino. Miren, 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 precioso, por ahí está el oso. Acá quedó lo que ordenó Salomé también, falta de ordenar nuestro ropero igualmente. Vengan, vengan por acá. Miren, divino. Acá están los peluches, el espejo. Todo, todo falta de organizar un poco mejor, pero lo importante es que ya está casi todo listo en el cuarto. Y Salomé está muy emotiva porque esto es lo que quería la verdad de ella y por eso lo hice. Pero les tengo una sorpresa que también me imagino que les va a interesar a, bueno, a todos nuestros seguidores que, pues, nos criticaban mucho porque decíamos que no hacíamos arreglar la losa y no, pues, se veía muy feo eso de las manchitas, ¿no? Pues, les voy a notar que mañana, mi mami aún no lo sabe, pero le voy a hacer empastar el cuarto de ella también. Y eso, quiero que estén muy pendientes. Por acá también se empastó el cuarto de mi sobrina porque no me gusta hacer diferencias ni nada. Y para que las dos estén muy felices y contentas. Vamos a ver el otro cuarto también. Aprovechando, miren, por ahí está mi año también. Bueno, así quedó este cuarto. Muy lindo, la verdad. Y miren. Vamos a estrenar, pero ya rumpieron, ¿eh? Y por acá. Estamos arreglando las pequeñas pizuras que estaban por ahí para que ya no se vea nada de estas cositas. Todavía falta la sala para que ustedes vean ahora el antes y después el después. Así es como estaba por acá también. Así es como está por ahora. Pero seguido va a quedar así. Bueno, ahora vamos a ver cómo se encuentra Salomé y también el maestro que está dándola toda de sí para que quede lindo. Vamos, vamos por acá. Y emocionada, por supuesto, la conejita Marcia está acá con su hija. Ya atendió la cama, miren. Pueden observar. Acá está en línea, ¿verdad? Y también, miren, ya estamos todos equipados con las chapas para tener más seguridad y privacidad. La salomé que le gusta a veces encerrarse para ver los videos, ya puede hacerlo. Y bueno, de igual forma, poco a poco se va logrando cositas. Y muchas gracias. Espero que estén contentos por este progreso continuo que lo estamos haciendo con mi pequeña hija. Y que disfruten muchísimo este video. Los quiero mucho. Y bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!